Vamos a presentar el primer capítulo de una serie documental que se llama De Gualboechua Malvinas, Nuestra Historia, que básicamente es un material documental realizado en base a los testimonios de excombatientes y familiares de caídos en la guerra de Malvinas, oriundos de nuestra ciudad y bueno, también de Pueblo del Grano, algunos excombatientes y también de Eidor de Narraín, que está incluido en el caso de Raúl Correa. Así que bueno, mañana se trata de un material que vamos a compartir ahí en ese espacio de la biblioteca y después tratar de intercambiar un poco sobre lo que parezca y sobre lo que es la guerra de Malvinas hoy, para pensar un poco. Ignacio, yo me tomé el atrevimiento porque hoy me pasaste material y obviamente estuve viendo, inclusive ahora lo estamos viendo también aquí en el noticiero, y bueno, y la verdad que, bueno, emociona, ¿no? La verdad que es impresionante el material que han recabado y que han podido conseguir para conformar este documental, Ignacio. Sí, les cuento un poco quizás de dónde, cuál es el origen de estos materiales, porque también hace a la cuestión. Nosotros desde el Museo de la Memoria Popular, que es donde trabajo yo, que es un museo municipal, bueno, intentamos reconstruir la historia local, bueno, algo que es un objeto muy grande, pero que entre todos los museos creo que vamos haciendo. Y con respecto a Malvinas, en el año 2020, antes de la pandemia, empezamos con la idea de, bueno, recuperar la, resguardar las historias y las vivencias de los excombatientes, para como en calidad de archivo audiovisual. La pandemia postergó todo, en el 2021 pudimos empezar con las entrevistas, de acuerdo a lo que nos permitían los cuidados, y bueno, es un proyecto que sigue abierto, que sigue sumando testimonios, lo que están en el documental son el resto de 19 entrevistas, pero bueno, se van a seguir sumando obviamente más, esa es la idea de hacer una memoria local de Malvinas, y realmente sí, fue conmocionante para todos, porque bueno, cuando empezamos con el proyecto no sabíamos si iban a estar los excombatientes abiertos a contarnos cosas tan difíciles, ¿no? No solamente trata del conflicto, sino también del contexto local. Pero bueno, nos obtuvimos muy buenas entrevistas, la verdad, un buen marco como para que, nada, haya un marco de confianza y expresen no solamente lo que tiene que ver con el conflicto, sino sobre todo, ubicarlo a los veteranos como vecinos, vecinos nuestros y sus historias como parte de la historia de nuestra comunidad. Ignacio, este es un primer documental y puede estar proyectando, ¿se puede estar proyectando otro? Sí, este es el primer capítulo y que trata sobre el tiempo de la infancia, crecimiento, de convocatoria a la guerra, bueno, llegada a Malvinas. El segundo capítulo trata más sobre el conflicto en sí y sobre, bueno, el balance a 40 años y otras cuestiones, pero ese lo vamos a presentar ahora, próximamente. Exacto, exactamente. Bueno, lo recordamos entonces, Ignacio, mañana aquí en la Biblioteca de Urdinarraín, ¿cómo va a estar conformando, digamos, cómo va a estar diagramado todo el evento? Bueno, es un evento de entrada libre y gratuita ahí en la Biblioteca Popular de Urdinarraín. Y vamos a estar, bueno, voy a estar yo y vamos a proyectar el documental y generar una charla, un intercambio con el público. Eso es sencillamente el objetivo, compartir, poner sobre la mesa este tema. Y bueno, lo vamos a hacer acompañado de Raúl Correa, que es un excombatiente de allá de Urdinarraín, que participó en el documental y que, bueno, nos va a estar acompañando allá. Exactamente. Ignacio, ¿alguna cosa que quieras agregar? Yo te agradezco inmensamente estos minutos que nos has cedido aquí en el noticiero, ¿eh? No, no, simplemente agradecerle a ustedes. La difusión y, no, esto, el único sentido que tiene es ayudar a reflexionar y a seguir pensando. Malvinas, que es un tema tan difícil, que tiene heridas tan profundas. Bueno, seguir pensándolo nomás. Exactamente. Eso es. Exactamente. Ignacio, te agradezco muchísimo. Te mando un abrazo, hijo. Un abrazo para ustedes. Gracias, Dardo.